Sea Dios glorificado en ahora. Gloria a Dios, no hay mayor sacrificio que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en Cristo el Calvario. Rabatai, Rabatai, asoma, revivisai, sima, Rabatai. Gloria a Dios, me gozo en esta noche por haber recibido la bendición de lo alto en medio de este pueblo que está adorando al Rey de Reyes, Señor, de Señor y Aleluya. Haz aquí la palabra del Señor para nuestra vida, declarando, gloria a Dios, su gracia, su poder, su unción a la luz que acompaña a cada líder, gloria a Dios, que acompaña a cada uno de aquellos que han puesto, de sí, que han puesto, de su vida para entrar al servicio del Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Gloria a Dios, pido en este momento de que prestemos mucha atención por lo que el Señor hablará nuestra vida. Amén. Gloria a Dios, que de gran bendición. Y también pido disculpas a los caballeros, porque en esta noche el Señor tiene cita, tiene cita con las guerreras del Señor, tiene cita con las mujeres de justicia, con las mujeres valientes, esforzadas, guerreras. Gloria a Dios, gloria a Dios, en esta oportunidad el Señor quiere destacar, aleluya, a la mujer, quiere destacar a la mujer como líder, a la mujer como madre, a la mujer como justicia, que es ciega, a la mujer que encamina a su pueblo, que encamina a su familia, que encamina a su matrimonio, a la mujer que soporta, gloria a Dios, a la mujer que es esforzada, a la mujer, o chamababacais, que no teme nada en el camino, gloria a Dios, de la vida que Dios le permite vivir. En el nombre de Jesús de Nazaret, reciban en esta noche, palabra de Dios, gloria a Dios, para el pueblo de Jesucristo. Vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor desde el capítulo 4 de Jueces, desde el versículo 4 en adelante. Y seamos oidores y hacedores de la palabra del Señor por cuanto que en este pasaje está relatado esta bendición tan grande que ya lo vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gobernaba en aquel tiempo a Israel, una mujer, Débora, profetiza, mujer del Hijo y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Abadá, hijo de Abadá, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿No te ha mandado, no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de tu tribu de Neftalí, y de la tribu de Sabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de César, a César, capitán del ejército de Jabún, con sus carros y sus ejércitos, y los entregaré en tus manos. Barad le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de una mujer, en mano de mujer, vendrá Jehová a César. Y le llamándose, y levantándose Débora, fue con Barad a César, y juntó Barad a Sabulón, a Neftalí, en Cades, y subió con diez mil hombres, a su mando, Débora subió con él. Y a ver ceneo de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos, y había plantado sus tiendas en el valle de Zanahí, que está junto al Cedes. Vinieron, pues, a César, las nuevas de que Barad, hijo de Abinuán, había subido al monte de Tabor. Y reunió César, todos sus carros, novecientos carros, cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset, Goín, hasta el Arrocho de César. Entonces, Débora dijo a Barad, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a César en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti, y Barad descendió del monte de Tabor, y diez mil hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a César, a todos sus carros, y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barad. Y César, descendió del carro, y huyó a pie. Mas Barad siguió los carros, y el ejército, hasta Oraset, Goín. Y todo el ejército de César, cayó a filo de espada, hasta no quedar ninguno. Y César, huyó a pie, a la tienda de Yael, mujer de Ber, de Berseneo. Porque había paz, entre Yabín, rey de Azor, y la casa de Berseneo. Y saliendo ya él, a recibir a César, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino, a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego, me des de beber un poco de agua. Pues tengo sed. Y ella abrió un hondre de leche, y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estaré a la puerta de la tienda, y si alguien viniere, y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Yael, mujer de Ber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, y le metió la estaca por las sienes, y la enclavó en la tierra. Pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y enseguida Barat, y siguiendo Barat a Císara, Yael salió a recibirlo, y le dijo, ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Císara, yacía muerto con la estaca, por las sienes. Y así habitó Dios aquel día, en Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. ¡Gloria a Dios! Aleluz, 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 gloria a Dios. ¿Cómo es él que encontramos? Aleluz, esta mujer de bendición, una mujer de convicción, una mujer ceñida de justicia, esforzada, valiente. Esta mujer, que tuvo que tomar el cargo, gloria a Dios, de una unción tan poderosa, que llegó sobre su vida de parte de Dios. Una mujer, signa de la gracia de Dios, que profetizaba al pueblo de Jesucristo. Aleluya. Estaba un pueblo confundido. Luego, luego de la muerte, gloria a Dios, de aquel servidor, Josué. Gloria a Dios, donde él mismo puso en declaración al pueblo, diciendo, he puesto en su vida, en su camino, gloria a Dios, elijan a quien servir. Si es a Dios, a Dios, o si es a Bajal, a Bajal, Shama, Rabakanda, Rivirisanda, Rabakais. Dios, es necesario, gloria a Dios, hablar al pueblo. Mas Josué dijo, pero yo y mi casa, serviremos a Jehová. Pues, escojan. ¿Qué dijo el pueblo? El pueblo dijo, seguiremos y serviremos a Jehová, nuestro Dios. Pero tampoco duró eso, que a la muerte de Josué, fueron tan torcido ese pueblo, que se apartaron de Dios, se apartaron de aquel que le dio la vida, la plenitud, la gracia de ser hijos de Dios viviente. Ese pueblo, ese pueblo, ese pueblo, ese pueblo confundido, ese pueblo que era imposible de enderezar. Gloria a Dios, ese pueblo, ese pueblo, Dios dijo, yo levantaré una mujer, una mujer, una mujer, gloria a Dios, que sea capaz de enderezar lo torcido de mi pueblo. Porque voy a poner en ella tal autoridad, tal unción, gloria a Dios, que va a ser capaz de gobernar, va a ser capaz de gobernar su hogar, su matrimonio, va a ser capaz de ordenar, gloria a Dios, los caminos de testificación a mi nombre. Cuánta orden llevaba esta mujer. Ah, pero con lo que Dios hace, con lo que Dios hace, gloria a Dios, ¿dónde están aquellos que dicen que la mujer no está para líder? ¿Dónde está que por allí dicen todavía que una mujer no puede predicar? que una mujer no debe liderar Shima Ravakanda, mentira del diablo. El señor mismo escogió a Débora. El señor mismo escogió y declaró por boca de Débora en profecía que había una mujer, una mujer, una mujer, y esa mujer llamada Chael, quien iba a acabar, quien iba a acabar, gloria a Dios, como una estaca por tierra. Estaba, aquel ejército que siempre tenía confundido, esclavizado al pueblo de Israel, atemorizado al pueblo de Israel, que era de Císara a un barato. Estaba atemorizado en enfrentar ese ejército que le dijo, si tú te vas de Borashomeide, Shama Ravakash, gloria a Dios, es necesario caminar con líderes de unción. Es necesario, es necesario, Shima Ravakash, respetar al líder con la unción de Jehová Dios de los ejércitos. Porque si va la unción contigo, entonces será más que vencedor. Gloria a Dios, este hombre necesitó de una mujer de unción, de una mujer de autoridad, de una mujer sabia. Gloria a Dios. Oiga, oiga. El Señor Todopoderoso te está hablando a ti en esta noche. Él te ha puesto para que tú gobiernes tu casa, para que tú seas la que ponga justicia. Levántate, levántate con la ordenanza que el Señor te dio. Levántate en el nombre de Jesús. Jesús, hoy, recibe esa nueva recarga, como aquel avión que toma una misión y se va hacia arriba y no puede bajarse, no puede aterrizar porque va con una misión de guerra. Entonces, llega la reserva y allí, de un tubo al otro, lo va cargando. Shama Ravakash, carga hoy, carga hoy, carga hoy tu visión, carga hoy la unción, el poder y la gracia que el Señor Jehová tu Dios te atato desde el principio, recárgalo, porque una mujer tiene que ser una mujer tu misión, una mujer de bendición y si tú no tienes recarga, si tú no tienes la unción, esto no va a poder acontecer porque tú tienes que amachacar al enemigo por tierra. Es necesario, es necesario, es necesario. Hubo un David que tomó la misma arma de su enemigo que vino contra él y con esa misma arma le cortó la cabeza. Déjeme decirle que Shail era la mujer que Dios cogió para que con la misma estaca, que oprimía por 20 años en esclavitud al pueblo de Israel. A César lo clavó en su siene y lo clavó por tierra. Y allí le dijo a Barak, ven a mirar, ven, 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 ven. Eso es lo que quiere el Señor, esas mujeres decididas a entrar en batalla. Oh, Shama Rabakais. Sí, es necesario de que tú camines muy cerquita de tu enemigo. Es necesario que muy cerquita, muy cerquita aún, tú le puedes darte beber agua, tú le puedes darte beber comida. Gloria a Dios, tú le puedes dar allí, gloria a Dios, pero la sangre de Cristo es el que te da la autoridad y el poder para que en el momento que tú vas a batallar contra esos espíritus, gloria a Dios, ya el Señor lo tiene. gloria a Dios, ya lo tiene vencido, ya lo tiene derrotado, ya lo tiene debilitado, ya lo tiene debilitado. El Señor nunca te va a entregar a un enemigo si Él no está en el asunto. Él está en el asunto de cada enemigo que pone en tu camino, que pone en tu familia, que pone en tu ministerio, que pone en tu pueblo. El Señor está en el asunto y el Señor se encarga de debilitar de tanta guerra a ese enemigo y te entrega las armas. Shima Rabakais para que tú seas más que vencedor y muestre a aquel que temía, aquel que te decía, no, ese tiene, ese tiene aquello, no, ese, ya te llevó tu esposo, o ya, ya no se va a curar, o ya. Shima Rabakais para que tú seas más que vencedor. ¿Cuántas cosas? Aún, aún hay en el pueblo gente así, que mira a su enemigo muy fuerte, que ya se acabó, que ya basta, que ya se terminó. Ve a su enemigo como Rabak. Lo ve grande, lo ve al problema grande, lo ve a las situaciones, a la enfermedad, a la tribulación, lo ve grande, a la tormenta lo ve grande. Pero si tú tienes tribulación, persecución, tú vas a tener lucha, o tú vas a tener dificultad. Pero lo más grande que tú tienes, Shima Rabakais, es la unción del Espíritu Santo, de Dios, de todas las armaduras del Espíritu Santo, que a ti nadie te podrá hacer frente, porque la autoridad, el Señor dio a la iglesia de Jesucristo. Y en esta noche, esa gloria es tuya, vence, en el nombre de Jesús. Hoy es tu noche, hoy es, para la gloria del Señor, sea Dios glorificado. Gloria a Dios. Mujer, líder, esposa, madre, y por qué no decir hija, guerrera de Cristo, recibe nueva fuerza, en el nombre de Jesús, porque Él te escogió para que tú gobiernes, para que tú hagas justicia, para que tú rompas cadena de maldiciones del pasado. En ti no se va a repetir, porque el Señor está en el asunto contigo. El Señor te ha levantado. el Señor está contigo, no temas, levántate, quiero orar por ti. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por estas líderes, Señor. Gracias, Padre, porque aún tú en el 2020, Señor, ya retirando, Padre, tú estás con ellas y estás conmigo. Y tú seguirás, Señor, en este nuevo año que ingresa. pero confiamos de que tú, Señor, entregará a nuestro enemigo debilitado y cansado, Padre, para que nosotros clavemos hasta acá por tierra, porque somos tu iglesia, Padre, fortalece, manso, quie, manso, jajima, rabacá, jibirribiká, Señor, reciban nueva unción, Señor, reciban, Señor, la gracia de tu nombre, Padre, ahora, Señor, su hogar, su matrimonio, su familia, su economía, su finanza, su pueblo, Señor, gracias, Padre, del cielo, gracias, gracias, Amén, Amén, Jesús, tú estás con nosotros y tú estás en cada asunto de nuestra guerra, de nuestro camino, de todo lo que tú acontece, tú estás en el asunto, Padre, si tú con nosotros quieres encontrar nosotros, Papá del cielo, gracias, gracias, Amén, Amén.